Bien, vamos a mostrarte y a contarte sobre esta aplicación llamada Camera MX, una muy buena aplicación que tiene de todo, tanto efectos para fotografía como efectos para video. En realidad, lo bueno de esta aplicación es que puedes aplicar los efectos en tiempo real. Es decir, puedes sacar una fotografía y al mismo tiempo estar aplicando el efecto. Perfecto. Vamos a comenzar. Esta es la pantalla de bienvenida. Aquí nos muestra la última foto que hemos sacado. Aquí te muestra la galería y aquí te muestran los efectos que puedes comprar si quieres. Hay efectos que tienes que activarlos, como es el caso de Fun Mirrors. Ese efecto yo lo activé y era gratuito. El resto de los efectos son pagos. Por ahora hay tres, pero supongo que la aplicación irá adecuándose. Si volvemos al inicio, por ejemplo, tenemos esta foto que dice editar. Podemos abrirla, que es la última foto que sacamos. Es un árbol de Navidad. Si vamos al pincelito de aquí, ese es el menú, tenemos todos los efectos que podemos aplicar. En realidad tenemos efectos sobre la imagen en forma simple, digamos, los más habituales, debajo de la línea, como brillo, balance de blanco, saturación, temperatura del color, contraste. Tocamos en cualquiera y toque en contraste. Le podemos dar más contraste. Le damos, siempre tiene esta barra, muy buena, muy simple, muy sencilla. Le damos clic aquí arriba, arriba a la derecha y ya hemos guardado la foto. Volvemos al pincel, o sea, nos ha guardado este efecto, no la foto todavía. Volvemos al pincel y podemos hacer lo que querramos. Por ejemplo, la herramienta cortar es buenísima. Es buenísima, una de las mejores que he visto. Le damos clic aquí otra vez y ya hemos recortado la foto. Si queremos guardarla, le damos guardar en el botón guardar. Podemos crear una nueva o reemplazar la original. Yo todavía no la guardo. Por ejemplo, seguimos con el pincel. Bueno, aquí tenemos opciones básicas debajo de la línea. Pero sobre la línea tenemos la función principal de esta aplicación, que es FX, son los efectos que podemos darle. Aquí tenemos círculos con sus respectivos números. Esos números son los diferentes tipos, submenúes que hay dentro de cada uno de los efectos. que podemos darle. Aquí tenemos cinco, por ejemplo. Tenemos cinco efectos que podemos aplicar. También podemos graduar el efecto. Efecto sepia. Podemos graduarlo. Más sepia, menos sepia. Tenemos la que está con candado es para que la compremos. Cuando hacemos clic allí nos va a indicar que la compremos. Tenemos cuatro efectos de estilo de reflejo de imagen, caleidoscópico, geométrico, circular. Podemos quitarle, agrandarlo, quitarle más, quitarle menos efecto. Tenemos este efecto que nos nubla diferentes zonas de la foto. Y después tenemos diez efectos, que es allí donde dice diez y se ve un rostro. Estos diez efectos están relacionados con las... O sea, son efectos especiales para rostros. O sea que aquí, por más que tratemos, no vamos a lograr mucho. Pero sabemos que tenemos efectos de deformación de rostros. Efectos de color. Diferentes efectos de colores. Efectos aquí, bueno, este tenemos que comprarlo. Allí tenemos otros seis efectos también relacionados con el color. Podemos dejarlo así. Le damos a clic a guardar. Le damos a clic a aceptar. Y si querés podemos guardarlo. Crear nuevo o guardar original. Lo bueno de esta aplicación es que te permite aplicar un efecto tras otro. Y mantener el efecto. Si vamos aquí al lápiz, tenemos... Bueno, recuadros es algo que tienen todas las aplicaciones. En este caso también, muy bien. Muy buenos recuadros. Aunque no podemos, en este caso, personalizar demasiado el recuadro. Sí, lo que tenemos es mucha cantidad de recuadros. Planet, RGB. No nos permite modificar mucho el recuadro, digamos. Le damos clic a aceptar. Yo lo voy a dejar así. Podemos volver aquí al pincel. Después tenemos sucesión de efectos. En sucesión de efectos, tenemos efectos que hemos... Yo todavía estoy viendo cómo es este tema. Pero tenés la posibilidad de ir creando efectos nuevos, uno tras otro. Y después tenés la... Allí he creado un efecto. Y después... Uy, perdón. Me he ido. Después tenemos la posibilidad de... Cuando se activa este botón que vemos a la derecha arriba, la posibilidad de aplicar esa sucesión de efectos. Es decir, que podemos ir aquí, vamos... Esa es una sucesión que yo he aplicado. Vamos a superposiciones. Le aplicamos diferentes efectos sobre la foto. Estos son efectos de superposición de imagen. Donde una imagen se superpone a la otra. Le damos clic allí. Y si vamos a pincel, aquí tenemos ya activada la sucesión de efectos. ¿Ves? Ese activado es lo último que yo he hecho. En este caso, he aplicado el newspaper. Que fue ese efecto de superposición. Si vamos aquí y a esto le aplicamos... Bueno, justo le aplicamos... Vamos a aplicarle otro efecto. Ahí le vamos a aplicar ese efecto. Y volvemos al pincel. Vamos a ver que aquí están sumados los dos efectos. Nosotros podemos guardar... Increíble, esto es buenísimo. No lo he visto en muchas aplicaciones. Podemos guardar efectos uno tras otro. Ponerle un nombre y ya nos queda guardado el efecto para aplicar. Pongámosle que le ponga aquí mío. Efecto mío. Le ponemos así. Y vamos a ver en sucesión de efectos que aquí está. El efecto mío está aquí. Y podemos aplicarlo directamente. ¿Ven? Si hago así, aplicaré el efecto. Se superpuso el otro. Aquí hay otros que yo he guardado. Aquí hay otros que yo he guardado. Es aleatorio. Este... Es aleatorio es... Tocando en el botón nos da diferentes efectos en forma aleatoria. Puede ser útil si querés hacer algo rápido, pero no es recomendable. Pero lo mejor o lo más interesante de esta aplicación es los efectos que podés lograr con la cámara. Eso lo voy a hacer en otro momento. De manera que esta review se va a dividir en dos videos. Así que te voy a dejar el link por allí y vamos a poder ver cómo podemos hacer... Qué podemos hacer con la cámara en vivo aplicando los efectos. Te muestro solamente un video que yo he creado con esta cámara. Ven, allí he creado un video donde se me ve totalmente deformado. De eso te vamos a hablar en otra review o en otro video. Así que muchas gracias por estar ahí. Este se llama... Esta aplicación se llama Camera MX y concluimos aquí con ella.